Venimos acá a la Cámara de Diputados a expresarnos nuestra falta de respuesta por parte también de los diputados como de los senadores porque ellos fueron los responsables también los que han votado la ley 99-18. El gobernador ya ha dicho que depende de nación esta medida. Sí, el gobernador es cierto, ha dicho eso, pero tampoco ha tomado muchas cartas en el asunto porque creemos que también él puede llevar una respuesta a todos los trabajadores y solamente una vez lo ha recibido desde el 17 de diciembre. Juan Carlos Navarro, ¿han tenido reunión aquí en Cámara de Diputados? ¿Con quién? Coméntenos. Con el presidente de la Cámara de Diputados, nos hemos reunido y ahora los compañeros están participando de una sesión en donde nosotros lo que estamos solicitando es que los legisladores, los diputados provinciales que por unanimidad aprobaron la ley 99-18 se expresen ante esta actitud del gobierno provincial y de algunos actores que han salido a cuestionar la ley, a plantear de que inconstitucional, a decir que genera perjuicio a la caja provincial y bueno, como estamos convencidos que los legisladores aprobaron esta ley con el asesoramiento y consciente de que no representaba ningún perjuicio y al contrario un beneficio para los trabajadores, le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Busti, que la Cámara se exprese porque si bien legislativamente no tiene otras herramientas para obligar al Poder Ejecutivo a que aplique la ley, sí por lo menos puede respaldar este reclamo de los trabajadores porque ellos aprobaron la ley por unanimidad. ¿Qué les ha dicho el doctor Busti? Bueno, nos dijo que sí, que ellos comparten nuestro pensamiento, que han hecho presentaciones por la vía legislativa para que el Poder Ejecutivo se exprese, que también está la vía judicial para que nosotros nos podamos expresar y en esta sesión que se estaba tramitando de la Cámara de Diputados le va a hacer llegar a los diputados para que se expresen públicamente con relación a este conflicto. Gracias.